Cuando realizaban labores de enganche, el remolque de una pipa que transportaba 24 toneladas de asfalto se volcó sobre la calle del Oro en el Parque Industrial la mañana de este miércoles. Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, jefe del Departamento de Bomberos, indicó que el reporte se registró alrededor de las 10.50 horas, donde anunciaban que un camión que transportaba ácido se había volcado, pero al llegar se percataron que era derivado de petróleo. Recibimos el reporte a las 10.56 de la mañana de un volcamiento de una pipa, la cual el primer reporte era que se trataba de ácido. Al llegar al lugar identificamos que lo que derrama es asfalto. Esta pipa, al parecer, estaban haciendo maniobras de enganche. Cuando se debilita la cinta asfáltica, se hunde uno de los patines del contenedor y se vuelca. Este material, que el asfalto, como ya lo comenté, se está derramando sobre un terreno baldío. Estamos poniéndonos de acuerdo con los propietarios para iniciar las maniobras de trasvase y para poder poner en posición normal el contenedor y así suprimir el derrame. ¿Es peligroso? Es peligroso en este estado en el que está porque está hirviendo. Se debe de mantener hirviendo, entonces se presenta ciertos riesgos de propagación de incendios. Afortunadamente aquí no hay ningún manto acuífero al que se pudiera derramar, ningún tipo de registro, pero sí debemos de estar pendientes. Con información de Ángel Lozano para elimparcial.com, Eliud Kesney.